Hoy en Grandita, Zipolitaquis for Expo. Hay mucha gente de todo lado del mundo, me sorprendió que me conozcan tanto y la revolución que se armó. Me tuvo que traer hasta la policía a mí al hotel. Se armó una revolución, anoche quise ir a conocer también. Ahí están las fotos con la policía. Sí, ahí, y salí a la calle a caminar. Y la gente empezaba a llorar. Maravilla está en el horno. Me parece que fue desasaltado porque se gana la mala voluntad de toda la gente que, sobre todo a la señora Mirta, la señora Susana, dos grandes divas nacionales. Te voy a preguntar si está relacionado a esto, lo que te contó esta chica. ¿Viste? Sí. ¿Doblada? Te mandó un mensaje por privado. Nada, que me pedía disculpas, esas cosas y bueno, cosas que la verdad que me sorprendió porque no tenía nada que ver hasta las últimas veces que nos encontramos y charlamos. Votá a tu bendito movilero. Mar del Plata, Lío, el mejor movilero, para vos, tío. Me encanta decirlo porque es un tiempo muy, pero muy... ¿Sabes por qué? Te cuento, porque la gente de Bendita, de Bendita TV, Beto Cacela, que ahora está de vacaciones, pero al mando de Intervida, en este mes de enero, está buscando al mejor movilero. Sí. Y hay que votar, hashtag, bendito movilero. ¿Y quién va a dejar de santo? Y no sé, pero la gente tiene que votar, muchachos, vamos. ¡Vamos por Lío! ¡Vamos por Lío! ¡Vamos por Lío! ¡Vamos por Lío! Granata se calentó con nosotros. Bastante duro el informe de Bendita, ¿no te quieres, no? No sé si me creen o no, pero me da gente resentida la que hace los informes. Porque es como con mucho resentimiento y muchas ganas de ser como las personas que ellos ponen en los informes. No sé qué tiene conmigo. ¿Estamos juntos con alguien? Sí, yo era mejor con ella. Porque me da, me da, me da... Y ahora te matan. No sé, qué sé yo. Da como a resentida. Da como que no puede ver que otras personas jóvenes crezcan en el medio. Muy buenas noches. Prepárense para disfrutar de toda la tele como solo este programa lo puede mostrar. Esto es Bendita, jovena temporada. Con ustedes la única, la más sexy, la más talentosa, Edith Hermida. ¿Viste? ¿Viste Granata lo que dijo? ¿Viste Granata la más sexy, la más talentosa? La más talentosa, la más sexy, la única. A este le ponemos unos pesos. A este le ponemos unos pesos. ¿Se lo bebe? Buen día, al chiquito, al chiquito. Venga con mamá. Buenas noches. Venga con mamá. Venga con mamá. Está a punto de caramelo por lo que yo percibo, ¿no? El incesto a la orden del día. Cuando esté Víctor hace lo mismo. ¿Eh? Cuando esté Víctor o Luisito Núñez hace lo mismo. Con todos, con todos. Claro, si los que vienen acá son impresentados. Ah, Luisito no lo abrazás así. Este es un chico, un chico lindo. Lo que tenés que ser como... Edith Chacone, ¿no? Edith Chacone, muy bien Edith Chacone. Bienvenida. Bienvenida a la Argentina. Bienvenida a la Argentina. Edith Chacone. Me veo como una cadera de dos kilómetros. ¿Eso es transparente? Se te ve el corpiño. La tele te engorda. Yo soy... La tele te engorda. O sea, vos me ríos y yo con mis necitas múltiñas. Bueno, no importa. Chicos, tenemos un programa fabuloso con el Dream Team. Ayer se... Se te ve el corpiño, morucho. Ay, ay, el color. Mañete y Claudia Corrientes. Yo sigo siendo amiga de tus lolas. Estamos engamados, muy bien, el color. Claudio Pérez. Vá, vó, vó. Vó, 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 vó. Vó, 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 vó. No, para allá. Yo soy el Dream Team tuyo, porque Beto no. ¿No te quiere? No. Se hace el copado cuando venís vos. Se te copa. ¿Perdón de que vos le diste a él? ¿Tú no va a venir más? Era para que quede entre nosotros. Ah, bueno. Vá, vó, vó y se lo contás a Beto ahí todo de rebotón. Viene engamado. Viene engamado. Claro, todo bien. Hablando de botones. ¿Qué pasó? Real se lo agarró con Flavio Mendoza. Te recibiste de botones. Claro, te recibiste de botones, dijo. Y forro y buchón. Sí, le dijo así a Flavio Mendoza. A ver, un pequeño avance de una pelea terrible. Llegaste porque los programas que hoy denostás te daban manija y cámara cuando no eras absolutamente nadie. La verdad, lamento que te hayas hecho un curso tan rápido de forro. Para los que dicen tantas tonterías, ¿no? Porque la verdad es que cuando ves una cosa colmada, yo te digo de verdad, pero humildemente te lo digo. Nunca en mi vida pensé lograr lo que logré. Nunca. Nunca pensé. Mi amor, yo le creo. Yo le creo. Eso es lo que sé. ¿Vos qué sabés todo? ¿Dónde es el curso de forro? Eso. ¿Y cuántos años daba? Fuerte, fuerte. ¿Está enojado? ¿Cuántos niveles hay? Primero, segundo, tercer curso. ¿Hay máster, hay posgrado? Sí. Hay gente que se hace por internet. ¿No? Pero ahora todos a distancia. Todas hacemos por internet. ¿Cuál es todo más fácil por internet? Hay que averiguar. Hay que googlear. Dale. ¿Cuál es el curso de forro? Hay que googlear dónde hacemos el curso de forro. ¿Y se puede ejercer sin matrícula? ¿Sabés la cantidad de gente que ejerde sin matrícula? A ver, a ver, a ver. Esto es bravo. Esto es bravo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a estudiar al señor Teto Medina. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? A ver, a Amalia Granata la invitaron, la invitaron al programa de Ángel Debrito y no tomó a bien algunas de las cosas que amablemente, amablemente dijimos de ella, se enojó con nosotros que somos buenos, 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 buenos. ¿Qué fue lo que te cayó mal, Amalia, de lo que dijimos ayer en nuestro programa? ¿Qué pasó? A ver. Che, la verdad que no pudimos pegar un ojo en toda la noche. Porque a raíz de un informe nuestro, la aspirante periodista Amalia Granata parece que se ofendió y trató de resentidos a todo el honorable equipo de Bendita. Bueno, la verdad que un poquito de envidia le tenemos. No cualquiera tiene su talento y construye una carrera a fuerza de, bueno, digamos que de sacrificio con él. Bueno, muy bien, bienvenidos al programa El Chimentero. Como verán, hoy Amalia tampoco está... Bastante duro el informe de Bendita, ¿no te quieren, no? No, sé. No, más o menos. No, no sé si me creen o no, pero me da gente resentida la que hace los informes. ¿Por qué decís eso? Porque es como con mucho resentimiento y muchas ganas de ser como las personas que ellos ponen en los informes. Eh, imagínate. Es lo que da al pendiente. Pero vos sabés que... No, ¿sabés que no? Yo lo veo, Bendita, y me dijeron los informes. Pero además, lo que se... ¡Aguante, Bendita! Se necesita para un informe así, es un poco de picante, un poco de... Pan, salame... De generar polémica, vos sabés muy bien. Me dar un cachetazo a esta idiota. Esta gente es muy resentida. Más o menos. ¡Más o menos! Un hecho es ponerle, insertarle la imagen de Salazar, que es lo obvio, para hacer el ciste. Sí, sí, sí. O de Arredrado y otro, ponerle unos gestos medio porcaces. ¿Vas a hacer juicio? Caímos todos. ¿Qué? Ni pierdo ni un segundo de mi vida. ¡Buah! ¿El teto lo destruyen también, que está ahí sentado? Sí, sí, lo destruyen. Lo dejo a tu criterio. Perdón, ¿el teto trató de retenerte? No, no, porque yo estaba tomada la decisión. ¡Ah! ¿Dónde te quieren menos? ¿En Bendita o en AM? No, pero en AM fue Laura. Amo a Laura. A mí, la verdad, me molesta mucho que me subestimen todo el tiempo con que estudiás periodismo. Dejá de robar, hija de tu madre. ¿Qué es lo que estudiás? Esperá, quiero explicar. Si estudiás periodismo... No me voy a ganar con la chicana de estudiar periodismo, porque no tiene nada que ver con la vida real. Sí, sí, te lo voy a decir. Esa es una chicana. Laura Uffal, que ni siquiera es periodista recibida, porque no fue a estudiar. A la leche. O sea, no fue a estudiar y tiene un título de periodismo. ¿No te parece que es embarrar la cancha? Sí, sí, no terminó en el secundario, Sabela. ¡Vate, que iba a beso! No, pero Chicho nunca me dijo vos que estudiás... O sea, no vengas a subestimar con eso. Espero que si tiene un poco de dignidad presente la violencia. La chicana de vos que estudiás periodismo... ¿Quién? O sea, ¿no? Hace 11 años que trabajó en el medio. Robo de acá, robo de allá. No me arrepiento de lo de Robi porque fue intencional para poder entrar a los medios, que era lo que me estaba costando. Porque el pez por la boca muere. Pero particularmente se la agarró con nuestra compañera Ani Ventura, apelando al mismo speech de la envidia y el resentimiento. Che, Amalia, no te enojes, pero si de verdad querés dedicarte al periodismo, vas a tener que ampliar un poco más el lenguaje. Mirá que yo los conozco a estos resentidos y van a salir a decirte que la pilcha de periodista te queda grande. El problema es tuyo porque te la mando al 26. ¿Usted es un c***o? Pero yo soy más importante que ella en el 26. ¡El tema vamos a ver! Papanata, soquete. ¡Ah, no! En el 26 yo me tomo... Y después vendrá Granata. Chávez. Para ser famosa ella entregó. Y en el piso te mataban bastante. Y sos tan chicanero. Ani Ventura también. Pero mal. Sabe una bocha, además quiere mucho. En el tema de las redes sociales lo maneja muy bien. ¿Cuántos seguidores están en Twitter? Se está informada, le va a sumar mucho a Chiche. ¿Está chequeado? ¿Chico? ¿De quién hablamos? ¿De Mónica Gutiérrez? ¿De quién hablamos? ¿De Mónica Gutiérrez? ¡Oh! ¡No! ¡No, no hay nada más! ¡Perdón, perdón, perdón! Escuchen, escuchen. La gente puede crecer, digamos, ¿no? Absolutamente. ¡Ah, bueno, listo! ¡Es un grosor! Te digo, Belán, en este entierro. No sé qué tiene conmigo. ¿Bajamos juntos con Ani? Sí, yo es la mejor con ella. ¿Qué eso se lo puedes hacer creer a un chico de 5 años? Porque me da, me da, me da... ¡Un chorizo! Y ahora te mata. No sé, qué sé yo. Da como a resentida. Me da gente resentida, resentida. Da como que no puede ver que otras personas jóvenes crezcan en el medio. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Me da eso, a resentimiento y envidia. Me da gente resentida, resentida. Háblale gratis en este país. Soy una gente resentida. A Ani la escucho hablar y me da una señora resentida. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Es envidiosa. Ella se tendría que ver en los tapes y escuchar que no da a una periodista que está opinando sobre un tema, da a una mujer resentida y envidiosa. Tal vez esté celosa. Estamos hablando con un artista, ¿ok? Ella tiene una carrera celosa de mí, es como muy mediocre. Cuando vos te hacías pis en la cama, pis en la cama, tú ya laburabas del periodista. Bueno, ¿cuál era tu objetivo? Digamos, si vos entraste al bailando por un trabajo, además estás en los medios para tener más trabajo, digo, ¿esto es misión cumplida? Vos ya estás, te das por hecha, ¿podés parar con el discurso resentido? ¿Y ahora armarte una carrera, armar una vida diferente a la de enojada? Yo no estoy enojada ni estoy resentida. Ustedes, o sea, tienen que ver el discurso resentido de estos dos personajes del jurado. Hablemos de vos, no hablemos de los demás. Ellas dos son dos personas resentidas. Te pregunto, Amalia... Simplemente le digo lo que siento. Si decir lo que uno siente es ser resentido, bueno, seré una persona resentida. Sí. Siente resentida, con mucho resentimiento y... De generar polémica, vos sabés. Da como a resentida. Y me da a una señora resentida. Me da a una mujer resentida. Tal vez esté celosa. Seré una persona resentida. Nada más lindo que ser transparente y ser bueno. Y conociendo la estrategia que usa esta fauna para seguir ganándose un lugar en los medios, como no hay ningún cantante famoso cerca para pegarse un revolcón, no tengan duda que la futura periodista va a seguir ejercitando su viperina lengua. ¿Sabés qué tiene razón, Anata? Son resentidos. A ver, ¿te puedo contestar? Por favor, quiero escucharte. ¿Te puedo contestar? Por favor, Ani, este es tu momento. Primero, querida Amalia. Que no vean el sentido, Ani, te pido por favor. No, 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 no vean el sentido. Pará, el tema no era con vos, era con Teto. ¿Conmigo? Porque Teto hizo una apología de Amalia Granata. Lo que yo no... ¿Cómo una apología? A mí me parecía fuera de lugar era lo que dijo Teto. Sabe una bocha. Sabe. Es informada. Está bien. Parecía que estabas hablando de Mónica Gutiérrez. Perdón, 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 perdón. No, no. Laburo con ella y está informada y sabe un montón. Perfecto. Me encanta que crezca Amalia Granata. Le tengo muchísimo aprecio. Hemos hablado juntas muchísimas veces en el programa. Ha trabajado juntas. Trabajemos juntas. Le recomendé el colegio para su vida. Es verdad, lo dijo el aire. Hace dos años, creo, coincidieron en un programa. Todos los días fuera del aire hablaba bien de vos. Todos los días. No saben lo buena que es, no saben lo picante que es, no saben lo buena que es. Me encanta. Me encanta. En realidad, Muñeca no era con vos. Simplemente. ¿Qué es? ¿Pero conmigo? Ahora la ligo yo. No, por ejemplo. Pero como vos la ligás y no protestás... ¿Qué desilusión, Ani? ¿Te iba a hablar? ¿Qué? ¿Qué desilusión, Ani? El otro día le manifestó su amor a... A Rocío Marengo. Marengo. Sí. Hoy su amor a... No, perdón. Por Romero, de mínima, de mínima, de mínima pegada en el teto. No, no fue así. No fue así. No fue así. No, no, no. Hace una gran carrera en los medios, ¿cuál es lo que yo le digo? Laburé con ella. Pero no hace falta que lo digas vos, ya está a la vista, Teto. No, no es apología, no. A ver, arrancó con un... Teto, no la descubriste vos. No importa, no, ya sé que yo estoy... Entonces, no puede ser el... Perdón, estoy hablando de una persona con la que estoy laburando y sé cómo labura. Está muy bien. Está informada. Está muy bien. Igual pongamos las cosas en su lugar. ¿Qué? Un segundito. Amalia es una chica picante para los medios, para los debates ya. Tiene sentido común para opinar. Se recibió esta hora de unos meses. Y Mónica Gutiérrez es otra cosa. Sí, pero... Perdón, perdón, Amalia Granata no dijo, yo soy Mónica Gutiérrez, ¿está vos? No, está bien, está bien, pero vos te ponés como si tuvieras... No, perdón. Porque va a ser un noticiero, pará, pará, pará. Porque ese espacio, lo hablamos varias con Chiche, es una especie de noticiero, largo, son muchas horas al aire, hay que tener mucho argumento, no es tan fácil. Va a tener que ser un trabajo muy fuerte. ¿Vos la viste con Chiche? ¿No empezó y ya le estamos pegando? No, no subestimemos. No le estamos pegando. ¡No le estamos pegando! 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 ¡Perdóname una cosa, Teto, vos traducís mal. Es como si yo hablara en ruso. No, yo no la estoy descalificando. Estoy diciendo, es una gran oportunidad. Ahora, es un trabajo... Pero decir, perdón, me tené el bocadillo. ¿Quién estamos hablando de Mónica Gutiérrez? Es subestimar a una persona que empiece un laburo. ¿Sabés qué pasa? Vos siempre estás con la susceptibilidad. Y estás subestimando a Chicheguero, que la llamó para concorducir. Demasiado susceptible con todo. No, 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 no. Y no necesariamente está criticando. Pasa lo mismo cuando hablamos de bailando. No, me molesta que subestime a la gente. No, 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 no. Me estás subestimando. No, es fundamentalista de todo. Vos sobreestimas y crees que los demás subestiman. No, no, no. Sí, pibito. No sobreestimo. Vos exagerás. Yo, Valore, la conozco como labura. Y te digo, yo la quiero ver. ¿Quiero verla laburando? No. ¿Quiero verla laburando? Bueno, chico, ¿qué estamos discutiendo? Como te fijas el golón de la televisión, inventaste todo. Yo no estoy... Yo no lo dije. 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 No, 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 no. Te quiero avisar, Amalia. Esto es obra de Edith Armida, que está realmente preocupada porque es la dueña de la pantalla del Canal 26. No me discuta. Sabe que vos se lo vas a disputar. Ella se juntó con los editores. Tenés razón. No, los editores. Por ahí venía. Los editores son resentidos. Amelie. Son los editores que hacen la cosa. Y no digas más la palabra resentido, que la vación de contenido no se sabe quién es el resentido, quién no. Bueno, por suerte después se calmó. Se calmó. Sí, sí, sí. Después fue de Ángel Lebrito. Pero pará, que le metió fichas a Ángel Lebrito y después se fue al programa Contesto y estaba... Espérate, me ha entendido. No, tengo que hacer una denuncia. A mí me pensé que se ocupa de vos. Tengo que hacer una denuncia pública. ¿Denuncia? Me tendieron una emboscada. ¿Y está mi amiga María? Porque yo fui inocentemente como un pajarillo. Sí, pajarito, pajarito. Inocente, se sentó ahí. Una genia, Magdalena. ¿Y de golpe? ¿Qué pasó? Fue culpa de mí. ¿Y tú le sabías defenderlo a ustedes, manga impresentable, a los editores, la camiseta por todo, che? A ver qué dijo. A ver qué dijo. Y hablando del programa que yo hago a la noche, o sea, que conduce Dita Hermida. De gente resentida en este programa. Bendita, ya, espere, espere. De gente resentida en este programa. Bendita, ya, espere, espere. Uy, justo este otra vez. Bendita que trabaje el conductor Esbeto Casella. ¡Genio! O sea, dice que son resentidos. La verdad es que no siento que seamos resentidos. Eh, no. Bueno, mirá los tapes, querida. Mirá los tapes del programa. ¿Qué te pasa vos? A ver, ponemos ácidos, picantes. Yo entiendo el humor de Bendita. Me encanta el humor ácido. Una cosa es ser ácido y picante, otra cosa es ser resentido. De gente resentida en este programa. Bendita, ya, espere. Vos mirás los tapes y están hechos con resentimiento. Las bajadas a los pisos. Y me gusta hacerlo así y rejumir las piezas. Los panelistas tienen una envidia y un resentimiento hacia la vida. ¡Uy, era bicho! Que me da miedo. ¡Pará, guacha! La voz como la onda. Yo soy la aventura. Recondo. ¿Qué es lo que te molesta? Esta voz de, a ver, concretamente, ¿qué dices? Imagínate que no me molesta la persona. No, ya sé. No, para nada. Menos la gente que está ahí. No, para nada. El tema es, ¿qué digo? El nivel de envidia y resentimiento que tienen los panelistas de Bendita. Como no tiene otra cosa que hacer. Los informes. La gente que hace los informes es gente muy resentida. Habría que... Por eso, agárrate con los productores que hacen los informes, porque nosotros no hacemos los informes. Se la dio las manos y lo entregó. Nosotros hacemos una bajada de los... Los informes y las bajadas. Yo no hago los informes, ni nada. ¿Cómo estás enojada particularmente? Los editores, agárrate para... No, 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 pero no... Ojito, ¿eh? No soy enojada. Tendría que ir al psicólogo si me enojó con esa gente. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! PERO NO ME SON DE LA NO ME SON DE LAS NO. PARA, PARA. CONCRETAMENTE A VOS LO QUE TE MOLESTA ES LO QUE DICE ANI VENTURA. CONTONAS. ME... Ehhh... Ehhh... ME PARECE QUE UNA MUJER CON LA TRAYECTORIA Y EL NIVEL QUE TIENE ANI VENTURA... UNA MUJER DE ALMAS TOMAR. PORQUE ES UNA SEÑORA, UNA SEÑORA PERIODISTA. ESO NO TE QUEPA LA MINOR DUDA. ELLA SE TENDRIÁ QUE MIRA DESPUES LAS COSAS QUE DICE PORQUE QUEDA ELLA COMO UNA ENVIDIOSA Y RESENTIDA. UNA ENVIDIOSA Y RESENTIDA. ANI VENTURA. ES UNA SEÑORA CON UNA TRAYECTORIA. TE PODES CALLAR UN POQUITITO LA GOTA. Osea, HACER ESAS BAJADAS PATETICAS PORQUE SON DE UN ENVIDIA Y UN RESENTIMIENTO TRISTE. VOY A SACAR UN CHUMBO PERO DE VERDAD. HAY VARIOS INFORMES QUE ME VIENEN DANDO QUE NO ME IMPORTEN Y ME MUERO DE RISA. Y SE NOTA MUCHO. PORQUE POBRE EL QUE HACIENDO EL INFORME UN RESENTIDO SOCIAL. ME DA PENA, DESDE LA PENA LO ANALIZO. QUE COMO COMUNICADOR ES UN BOCHORNO. ES COMO UNA RISA Y DIO UY POBRE FLACO QUE RESENTIDO EL QUE HACE EL INFORME O LO QUE HACEN. AI DALE QUE NO TE GUSTA. Ani tiene siempre una postura conmigo, dura, con resentimiento y envidia. Me tiene rota las bolas. Y me da pena. No sos nadie, no existís en el mundo artístico. Amalia, a ver, algo, algo, algo se molesta, no te resbalas. O sea, algo te molesta. No, no me molesta, digo, pobres. Qué difícil es hacerse cargo. Por otro sentido. Chicos, cambien el dial. No, o sea, algo te chupa. No, bueno, lo estoy manifestando. De ahí es que me moleste, no me voy a mi casa pensando, o sea, olvidate. Yo ya le decía antes que tenía que ir todos los días al psicólogo. Una cosa es hacerlo con ironía, con humor ácido, con humor ácido. Porque hay que tener inteligencia para saber usar el humor ácido. El humor ácido. No cualquiera, es un buen informe con humor ácido. Cuidado. Ahí no lo hacen con humor ácido porque no lo saben hacer. Con humor ácido. El humor ácido. El humor ácido. ¡La concha de tu madre, Frank! Con resentimiento y se nota. Concha. Se nota al aire la envidia, el resentimiento del informe. ¿Y Edith? ¿Qué te molesta, Edith? Edith es muy falsa. Es la cosa que es una manga de editores que no están bien. De la producción. Edith un día te quiere, un día no. No sabe ni dónde está parada. Te la coge y te la lleva a dos cuadras en el pingo. A veces habla bien, a veces habla mal, a veces te quiere, a veces no. Falso. Edith ya no sabe, no tiene una línea fija, va para donde va la corriente. ¡Chau! ¿Cómo vos ahora? No, es verdad, y es verdad. La verdad es que no tengo una línea fija. Un día me cae bien, otro día me cae... Es que hay cosas que nos parecen bien y decimos, che, nos parece bien. Hay cosas que no nos parecen bien y decimos, no nos pareció bien. Ahora, hay que explicarle a Amalia Granata que la envidia y el resentimiento tiene como principal contenido querer ocupar el lugar del otro. O sea, como si alguien en este lugar quisiera estar en el lugar que está hoy, Amalia Granata, que es divino, que ojalá la felicitamos y le vaya mejor, pero... Vos crecisteás hasta acá. Muy contentos con nuestra silla. Para estar ahí tenemos que dejar estar acá. Y todos nosotros queremos seguir estando acá, así que dejarnos acá. Felices. Es como para que sepa, por ejemplo, Amelie, te cuento, que en tu lugar se lo había ofrecido a Ani Ventura. Ayala dijo que no. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿A no? ¿Qué tiene que ver? Que la envidia, que la envidia, que el resentimiento, que quiere ocupar. NO, NO, AMELÍ, NO, NO. ¿SE LA LLAMARON ANTES A ANI? ¡CARO! LO DIJERON, DIJERON. ANI ESTO UN MÁS. SE ESCAPÓ. YA ESTÁ, VOS VISTES CHIRU COMO SOS. EN ESTO LE DOY LA RAZÓN A AMALIA, TIENE RAZÓN EN DECIR QUE... PÓTADME, DE ESTE COMENTARIO, FUERÉN. ESTE COMENTARIO, UN DÍA TE QUIERO, UN DÍA TE ODIA, DIGAMOS TE DIJO VELETA EN ALGÚN PUNTO, QUE CREO QUE... PANQUEJE. IGUAL. PERO NUNCA SE QUEJÓ CUANDO LA DEFENDISTE, NUNCA SE QUEJÓ, CUANDO TE DEFENDISTE, CUANDO TE DEFENDISTE, CUANDO TE ALABAS. YO INSISTO, ACÁ LO QUE HACEMOS ES ANALIZAR LA FRASE DEL DÍA DE ESA PERSONA. YO NO LA JUZGO SU DÍA LA PERSONA. SI DICE UNA FRASE EN UN MEDIO, Y NOSOTROS ESTAMOS ANALIZANDO EN UN INFORME LO QUE DIJO, COMO LO DIJO, COMO ACTUÓ CON DETERMINADA COSA, PERO EN GENERAL DEBE SER UNA BELLÍSIMA PERSONA COMO UN MONTOTE. SÍ. AMALIA, ESO TIENE QUE VER. PARTE VIVA AMALIA, ESTÁ POR RELANZAR ALGO Y SE OCUPA DE QUE LE HAGAMOS PRESA, DE QUE LE HAGAMOS PRESA, TODOS USTEDES QUE SON LOS RESENTIDOS. QUIZÁS COMO NOTO QUE TENÉS UN, QUE ESTÁS PREPARADA, ME ENCATA ESTE MOMENTO EN TU CARRERA, TE FELICITO, PERO QUIZÁS TE FALTE UN POCO DE SENTIDO DEL HUMOR. TE DECIMOS TODA LA SUERTE EN DESPIERTA ARGENTINA Y VA A EMPEZAR DENTRO DE POCO POR CANAL 26, QUE OJALÁ QUE TE VAYA BIEN Y QUE SEA UN CRECIMIENTO EN TU CARRERA. PERO ES PEDÓ, PERO ES PEDÓ, PERO ES PEDÓ, QUÉ RENTIROSO. QUE ALGUIEN LE DIGA QUE NO SE HABLA MAL DE LOS COMPANEROS DE CANAL, DIGO PORQUE NO SOY COMPANERA. NO, IGUAL, ESTÁ TODO BIEN. ESTÁ TODO BIEN. ES AMIGA MOGORAMADELA. NO, NO. VOS CHIRUS, METÉ LA PADRE. ENSEÑALE A COMO. PORQUE NO VENTA ACORDAR LO QUE DIJITE LA SEMANA PASADA. EXPLICALE QUE VENOS HABÍN LO QUE DECIR. NO, PARA ESE ES OTRO PROBLEMA. QUE YO NO ME ACUERDO LAS COTAS QUE DIGO. NO ME ACUERDO QUE DIGO A LA MAÑANA. NO ES QUE SE CONTRADICE. NO SE ACUERDA. NO SE ACUERDA. SE ARREPIENTE SIEMPRE. VA COMO LOS CARNAVALES. VA DESPÉS PA QUE LO OÍES. TOC. ESA COSA QUE TENÉ, DIOS. ¿Querrán que vaya yo? ¿Con mis tetitas angustias? NO. A VER. A VER QUE PIENSA LA GENTE. YO SOY PANELISTA. VOS PODES OPINAR TAMBIÉN. ARROBA BENDITA OK. HASTAG YO SOY PANELISTA. Y PODES DECIR. BENDITA QUE LE DEJAREN UN DICCIONARIO. PARA QUE PUEDA AMPLIAR EL VOCABULARIO. A VER. YA TE LO BUSCO. DEMOSTREMOS QUE SOMOS UN PROGRAMA PLURALISTA E IMPARCIAL. PONGAN ALGÚN TWEET A FAVOR TAMBIÉN. SÍ. MOLESTO Y COMODO. Y DEMOSTREMOS QUE NOSOTROS LO TENEMOS BUSCADO POR LABIO. Y BUSQUEMOS LA PALABRA RESENTIDO. QUE ELLA ES UNA RESENTIDA. BUSCANDO LA PALABRA EN EL DICCIONARIO. NO CHIC. YO NO ESCRIBO Y NO ESCRIBO TODO LO QUE VOS DECISTE. EXACTAMENTE. QUE VOS DECISTE NO. PARA POR. AHORA SI BAJÉ UN CAMBIO. VOY A AGREGAR OTRA COSA. YO PODRÍA DECIR UN MONTÓN DE COSAS QUE ES ANIVENTURA. PERO NO ES RESENTIDA. LAS COSAS QUE PODEMOS DECIR NO LAS PODEMOS DECIR EN ESTE HORARIO. LAS TENEMOS QUE DECIR DESPUÉS DE LA DÍ DE LA NOCHE. YO PENSE QUE ERA JOVEN Y LINDA. VOS QUERÉS VER LA ENOJADA ANIVENTURA MARIA GRANATA. ESPERÁ ESTE INFORME Y LA VAS A CONOCER ENOJADA. MARAVILLA MARTIROS. SALÓ, ACLARÓ. ME IMAGINO PIDIÓ DISCULPAS. LA LLAMÓ POR TELÉFONO. LA LLAMÓ POR TELÉFONO. A VER CÓMO POR ESTO VIENE DE LA PELEA. ESTÁN MANCHANDO LA. ESPERÁN QUE SALÓ UN AUDIO QUE ESA DIJO, AHÍ, COMO VÍA SALÍA CON LA VIEJA. BUENO, ILIANA CALABRÓ, ESTUVO MUY MAL CON ILIANA CALABRÓ. Y... SE DISCULPÓ. SÍ, SE LLAMÓ POR TELÉFONO. NO, NO, PERO DICE QUE NO SE DISCULPÓ. NO, QUE NO FUERON DISCULPOS. A VER SI LE CREEMOS. ¿QUÉ COSA? DESPUÉS DE QUE SE DIERA UN POTENTE BESO ESCÉNICO CON ILIANA CALABRÓ, TRASCENDIÓ EL FATÍDICO AUDIO EN QUE MARAVILLA MARTINEZ SE FUE DE BOCA, TILDANDO A LA SIMPÁTICA Y VOLUCTUOSA MUCHACHA DE ULTRARECONTRA VETERANA PASADA DE FECHAS DE VENCIMIENTO. Y POR ESO AHORA AL EX CAMPEÓN LE ESTÁN DANDO TODO PARA QUE TENGA Y REPARTA. PASÓ DE SER UN SUPERHÉROE PARA LOS ARGENTINOS Y DESPUÉS FUE CAYENDO UN POCO SU IMAGEN. A MÍ ME PARECE QUE LO QUE SE DICE EN LA INTIMIDAD TAMBIÉN TIENE QUE TENERSE AUTO CUIDADO. SÍ. HAY QUE CUIDARSE PIBE. HOLA GUAPA, BUENOS DÍAS. ¿CÓMO ESTÁS, CORAZÓN? ¿CÓMO TE VA BIEN? YO TAMBIÉN ME ENTERÉ, SOY TOTALMENTE HONESTO Y SINCERO, YO TAMBIÉN ME ENTERÉ POR EL PROGRAMA DE CHIMENTOS QUE PARECE QUE ESTOY EN PAREJA CON LA HIJA DE CALABRO. SE RÍE MI MADRE ACÁ. TIENE RISA DE BRUJA. CUANDO UNO VA A REPARTIR UNA MALA, ME PARECE QUE SÍ, FIRME, RÍGIDO. ES UNA PIEDRA. PERO NO DESPECTIVO. Y LA P*** QUE TE PAREÓ. YO SÍ. CHORIZO. VOY A DAR ME OPINIAL. EN EL ÚLTIMO TIEMPO SE HA PERDIDO EL RESPETO ABSOLUTAMENTE POR TODO. DIGO. COMO HACE LA CORA, CUIA. CLARO, TIENE MÁS AÑO QUE LAS CARAPELAS DE ESTRELLAS Y SUSANA. MIRA. ESTAMOS VIENDO A ILIANA CALABRO QUE LE SACA. ESTO EN DIVINE, NO? LA LENGUA DE LA GARTA. DE DONDE? DE LA GARTA. AH. Y LE PASA LA LENGUA UNA Y OTRA VEZ POR LA BARBA Y EL BIGOTE A MARAVILLA MARTÍN. UN ASCO, DICE MABEL ROMEO DETRÁS DE CÁMARA. MIRA, MIRA, MIRA. FIJÁ. HAY NECESIDAD. ESTÁN AFERRADOS, AMARRADOS EN EL MEDIO DEL CUADRILÁTERO. CLARO, MALUDO. HAY GENTE, HAY GENTE A LAS DIEZ Y DIEZ DE LA MARÍA QUE TODAVÍA ESTÁN ESASURANDO. EL NO QUIERE SABER. NO QUIERE SABER NADA. NO, NO. MARAVILLA ESTÁ DICIENDO, MARAVILLA. MARAVILLA ESTÁ DICIENDO, MARAVILLA. MARAVILLA ESTÁ DICIENDO, QUÉ ASCO, QUÉ ASCO. ES UN ASCO ESTO. ES UN ASCO ESTO. ES UN ASCO. ME PREGUNTAR SI ESTÁ RELACIONADO A ESTO. SÍ. QUÉ COSA? LO QUE TE CONTÓ ESTA CHICA. SE LA COME DOBLADA. SÍ. 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 DOBLADA? NO. SÍ. SÍ. DOBLADA? SÍ. 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 NO, NO. SÍ. ¿Le va a decir eso a una mujer? MAL EDUCADO. O sea, una mujer... ES UNA PORQUERÍA IGUAL, ES UN CÍNICO. Un farandulero. Que soy un boludo triste. Me llama atención que ese mensaje... ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Lo que yo interpreto no va dirigido a una mujer. Lo dejo a tu criterio. Cuando termina el mensaje... A un amigo. Claro, a un amigo. A un amigo. Él se quiere limpiar en ese mensaje. Alguien le está reclamando algo, me parece. ¿Ah, sí? Y él se justifica con su mamá de fondo diciendo... ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ave! ...que cómo va a estar con Susana Jiménez y Liliana Calabró si son más viejas que la escala. Algo me hacía. Y sos tan chicanero. Es muy fuerte, es muy desagradable. Horrible. Y es un señor, tenías razón vos, porque al comienzo de todo habla y es un voz masculina y después es flacucho cuando lo saluda. Eso no te quepa la menor duda. O sea, que está hablando por un paro. Y le dice corazón también. Después vos... Cero lastra. La próxima novia que me voy a buscar va a siempre a Telegram, ¿viste? Y ya que estamos, ¿viste? Y ya que estamos, ¿viste? Corazón, espero verte pronto, ¿vale? Tonterías las costas. Un beso grande. Chafla, escucha, cuídese. Es de poco caballero, ¿qué vamos a decir? Nosotros las mujeres, la verdad, no estamos de acuerdo con esto para nada. Dejá de humillar, de repente a este pobre hombre. Menos, como decíamos bien temprano, con personas del espectáculo que trabajan de su cuerpo, de su figura, como en el caso de Iliana, ¿sí? Y con dos divas señoras de la televisión como son Mirta y Susana. A todo esto, la buena de Iliana, que en un principio parecía ilusionada ante su tribunero acercamiento sobre las tablas con maravilla, como era de esperarse, se mostró decepcionada por el tosco e innecesario accionar del púgil en retirada. Si vos sentís que hoy podés arrancar una nueva historia de amor. El amor es una magia. Sí, sí. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué te dijo eso? No, no, me parece que fue desacertado. Tu culo. Porque se gana la mala voluntad de, bueno, de toda la gente que, sobre todo a la señora Mirta, a la señora Susana, dos grandes divas nacionales que las queremos, que las valoramos, que son luz. Y, bueno, nada, despectivo al cuente. Pero te desilusionó. Y sí, porque él lo consideraba un caballero. Juan Ramón. Y eso no es de caballero. A veces, viste, los hombres, la calentura, el despecho, esas cosas. No, lo nuestro era pura y exclusivamente laboral. Lo que pasa es que también él es un poco rústico. Y entiendo que se pueda confundir algo que tenía que ver con la ficción, con la realidad. Yo soy el p***o, tú lo voy. Que para mí queda re clarísimo, siempre estuvo re clarísimo. Que esto quede bien claro. Ese nuevo amor en la lista de los posibles candidatos, ¿puede estar Maravilla Martínez? ¿Es tu tipo de hombre o no querés saber nada con ese tipo de hombres? No, 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 no. Cualquier hombre que esté libre está en la lista. Ah, bueno. Me mandó un mensaje por si vago. Nada, que me pedía disculpas. Mis disculpas, le pido perdón. Esto marea, esto marea. Ella no me quiere. No, no es la manera en que se paga algo que, bueno, que le generó todo. Yo conocí a Fufi con flequillo, a veces me... Se lo pierde. Y sí, y sí. Y sí. Tratamos de hacerlo de corazón para, bueno, para alguien que ha sido un ídolo nacional, ¿no es cierto? ¡Genio! De esta manera, más allá de las disculpas de rigor, Maravilla quedó expuesto y contra las cuerdas. Su actitud demuestra que todavía no le da el piné para pasar de la jerga boxística a enfrentar las floridas circunstancias del juego mediático con un poco más de cinturro. Fufi con flequillo, maravilla, 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 maravilla. Tiene risa de bruja tiene la madre. Claro, tiene más años que las carapelas entre ella y Susana. Mira, la próxima novia me voy a buscar, va a ser ver Telegram, ¿viste? Ya que estamos, ¿viste? Ya que estamos, ¿viste? Corazón, espero verte pronto, ¿vale? ¡Claro! Un beso grande. Chao, flacucha, cuídese. ¡Flaquucha, flacucha! ¡Flaquucha, flacucha! ¡Flaquucha! ¡Corazón no sería ningún problema, chicos! Te voy a decir más, ayer lo explicamos. Si maravilla está tratando de mantener una relación con una chica, independientemente de la edad, debe ser jovencita, lo más probable es que trate de descalificar como pueda lo que le están tratando, de encajar para que la chica no se enoje. O sea, es privado, es privado el mensaje. Como no está Rito Casella, te sumás su mensaje privado. ¿Puedo traer otra teoría? Si estaba hablando frente a la madre, ¿no cabe la posibilidad de que con quien realmente él quiera quedar bien es con la madre? Y decir, no, no estoy con chica más grande, bla, bla, bla. Me parece que era para la madre el mensaje, no para otra chica. La madre la ha de conocerte. No, la madre la ha de conocerte. Al cualquiera lo queriendo. Puede ser, puede ser. Yo te digo algo. Cuando se dicen pavadas y se felicitan una a la otra. No, 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 no. Pero Robertito Júnez, cuando lo grabaron en aquel famoso móvil, y no era algo que era para el directo, lo hicieron pelota, todos incluidos, cuestionamos lo que había dicho. Pero todos dijimos la realidad, que era algo para un corte, que él no sabía que lo estaban grabando. En este caso es lo mismo. A mí me parece que no puede tener el mismo valor. Algo que tú digas públicamente, algo que tú digas en un mensaje personal. No tiene el mismo valor. Y además, ¿te puedo decir algo más? Es una conversación privada y la persona que lo mostró es la HDP. Pero no solamente, sino que puede tener un problema legal. Hay que ver en qué considera la policía que es un mensaje de WhatsApp de texto. Es una conversación privada, en el ámbito privado también. A él lo consultaron por esto. Él no se quejó de que fuera una charla privada, ¿verdad? No se quejó de eso. Mi pregunta es, ¿cómo llegamos del rústico al maravilla blando que están sugiriendo en el informe? Sí, fue todo como en la misma conversación. Bueno, de alguna manera, digo, también no deja de ser una herida para Ileana. Como mujer se siente herida, porque además esto es público. Pero en medio hoy está dudando. ¿Qué hace? Pasa por el bueno, fue rústico. A lo mejor no se bancó el rebote. Y luego pasa bueno, a lo mejor le gusta otra cosa. Y ahí queda la despasticando. Saquemos la careta. El medio dice, el medio empezó a dudar este verano de la sexualidad de este muchacho. La sexualidad de este muchacho es un problema. Yo me enteré esta semana. Todo lo que me están diciendo, ¿quién se lo dice en la cara? Claro, vos te lo dices en la cara. Dios mío. Chicos, real. Se enojó, se enojó. Se enojó. Se enojó con Flavio Mendoza. Flavio Mendoza le dio una nota a la revista Gente, donde habla, no lo nombra, pero dice que, bueno, que los programas, algunos programas, como que los actores tenían que estar de alguna manera dispuestos. A ver, ¿cómo explicarlo? Que si no juegan sus juegos se le ponen en contra. Exactamente. Se ponen en contra, le pegan al espectáculo. Y bien lo entendió. Y ahora se está hablando de eso, que algunos programas apoyan algunas obras, otros programas, otras. Entonces, se enojó Flavio Mendoza, dijo cosas muy fuertes en la revista Gente y real le contestó en la radio de la mañana. Solamente, claro. No, estuvo fuerte. Solamente para recordar que además me parece que también influyó el tema de Yudica, esta pelea que tiene con Yudica. Bueno, Yudica, Bañeros, la niña Loli está ahí. Flavio Mendoza representa extravaganza, que digamos que son las dos obras donde los protagonistas de los elencos se están matando. Bueno, ahí, perdón, hay un juicio por medio, ¿no? Y a ver qué pasó en la radio con Real, a la manita. Al platinado Flavio Mendoza le hicieron una entrevista en gráfica donde se despachó con punzantes y petarderas declaraciones. Entre otras cosas, el coreógrafo criticó a los programas de espectáculos que se encargan del chimento nuestro de cada día. Y resulta que la colorida ocurrencia logró despertar la ira de Jorge Real, quien virtualmente le dio para que tenga y reparta. Hablando de Flavio leí en gente que ahora rechaza los programas de chimento, al p***tudo se le subió la fama a la cabeza. Fragmento de Revista Gente Flavio Mendoza Hay muchos intereses creados y son capaces de decir lo peor porque no estás con ellos. Yo no soy falso, no voy a tranzar con el diablo para que no me critiquen. Ellos presionan a la gente y si no lo haces a su forma, te hacen mierda. Pero ya no me asustan, ya me curé. Que digan lo que quieran, no tengo ningún muerto en el placar. ¿Te acuerdas, Flavio, cuando venía y nosotros te hacíamos el aguante porque Nito te forreaba de arriba abajo? Porque Nito te forreaba de arriba abajo. ¿Te acuerdas cuando necesitabas denunciar al esposo de tu hermana? Y venías y nos llamabas y nosotros te hacíamos siempre un lugar. Que llegó a Broadway. Decir lo que dijo, la verdad demuestra lo que sos, un f***o. La verdad demuestra lo que sos, un f***o. Averigua de la gente que está rodeada, nada más que eso. Porque me parece que en unas semanas te vas a enterar unos quilombitos. Te van a terminar tocando. Ahora, decir, eso me parece de mal agradecido, de mala persona, de un tipo que se lo comió el personaje. De un tipo que se lo comió el personaje. Y que creo que sacó lo que era. Era este tipo que botonea al compañero. Pero decirle lo que dijo, la verdad, no voy a tranzar con el diablo. Ellos presionan a la gente y si no lo haces, a su forma te hacen m***a. La verdad, Flavio, te recibiste de f***o. Te recibiste de f***o. Lamentable lo que decís. Desagradecido. Creo que mucho hicimos por vos. Te recibiste de f***o. Llegaste porque los programas que hoy denostás te daban manija y cámara cuando no eras absolutamente nadie. La verdad, lamento que te hayas hecho un curso tan rápido de f***o. La plata te cambió. No hay nada que hacerle. La plata te delata. Y a Flavio lo delata. Hay gente que no sabe manejar el éxito. Y a Flavio le pasó. Ahora, decir lo que dijiste. La vida es redonda y yo voy a esperar. Algún día nos vamos a encontrar y vamos a charlar el tema. La plata te delata. Y a Flavio lo delata. Lo que pasa es que hay gente al lado oscura. Y él se está oscureciendo con esa gente. Me defrauda como persona. Después como artista, no lo juzgo. Ahora, te pusiste la gorra un día, mandaste en cana particularmente a Yudica. Te pusiste la gorra un día, mandaste en cana particularmente a Yudica. A ver, la plata finalmente te delató. Ni tapas sos. Fijate que no lográs, ni siquiera se tapa. A todo esto, casualmente el último fin de semana en la mesa de Mirta, el mismísimo Flavio se había mandado una densa perorata sobre por qué piensa que últimamente viene recibiendo algunos topetazos públicos. Un re filósofo terminó siendo el empalagoso muchacho, che. Me lo había dicho Moria en un momento. El primer año te van a amar, el segundo te van a matar. Te recibiste de... ¿Vos contestás también, no te quedás... No, no, yo contesto. Yo contesto porque no me queda otra. Claro que sí, por supuesto que sí. Porque llega un momento cuando digo que es una injusticia. Claro. Porque cuando te costó tanto... Obvio. Obvio. Pero obvio. El público, que el público, no subestimamos al público, ve la envidia, el egoísmo, los celos. Las conveniencias de uno con otro. ¿Por qué decís eso? Pero sobre todo la envidia. Yo a nada le temo más que a la envidia. ¡Qué sincero! Y dije, para los que dicen tantas tonterías, ¿no? Escuchen y aprendan. Nunca en mi vida pensé lograr lo que logré. Nunca. Nunca pensé. No me pongan la música. Sacamos la música, sacamos la música. Mi amor, yo te creo. Yo te creo. Sí, sos un asagante. Es un asagante. Sí, ahora me voy a chorrar todo el rimel. Ah, bueno, yo a la noche duermo, ¿viste? Es que cuando paguen tantas cosas en tu vida y que lográs esto, digo, ¿por qué no me lo permiten disfrutar? Doble palo con uretra de vainilla para que nadie se quede con las ganas. Parecipito, parecipito. Yo dije todo de mi vida. Lo que hice, lo que no hice, quién soy, quién no soy. Entonces, digo, y hay gente que te ataca. La plata te delata. Y a Flavio lo delata. Por su parte, lejos de bajar un cambio, desde su búnker mediático, Rial continuó ajusticiando al blondo danzarín, acusándolo de mandar fruta podrida incluso contra sus propios compañeros de trabajo. Acá estoy leyendo que está muy enojado. ¿Quién? Nico Vásquez. Nico Vásquez, sí. ¿Sí? Y Cherry Verde. Con Flavio. ¿Cómo usted? Con Flavio. Porque dice que la de Mirta Flavio insinuó que lo más flojo de la taquilla era extravaganza tango. Dice que la de Mirta Flavio insinuó que lo más flojo de la taquilla era extravaganza tango. Y Nico Vásquez, temperamental, dice que ese día le pegaba piña a las paredes de la bronca. Pero eso, ¿no? Mandar en gana a tu compañía. Y la verdad que eso no se hace, en absoluto. Se puso la gorra hace tiempo, así que está todo bien. Está todo bien. ¿Qué querés que te diga? Dice que la de Mirta Flavio insinuó que lo más flojo de la taquilla era extravaganza tango. Bueno, ¿y cómo va la compañía? ¿Va maravillosamente bien, no? Increíble. Ganan plata o pierden, che. La guita, la villulla, el fazuli. Lo que pasó con extravaganza es algo que extravaganza, este por ejemplo acá de Mara Plata funciona increíblemente bien. Eh, imagínate. El de Carlos Paz también. ¿Eh? El que está un poquito más tecleando siempre es el de Buenos Aires. A la leche. Es el espectáculo un poquito más flojo va. Eso es ser buchones. La verdad, Flavio, te recibiste de p***. Para mí está, perdón, para mí está enojado mediáticamente. Está enojado como que está enojado con el entorno. Pero viste que dijo, cuídate de tu entorno, cuídate con tu gente. Pero eso se lo tiró como un palito. Y que algo está por venir. No, no, no. Pero eso se lo tiró como un palito. Como un palito como diciendo, fíjate que no todo es color de rosa a tu alrededor. Bueno, por eso. Pero no es una cuestión como, o sea, en realidad es como cuando vos le decís a alguien, te va mal y además los que te rodean te van a hacer mierda. ¿Me explico? Algo raro. Te lo dijo en español para que lo digas así. Igual. Flavio creció, creció mucho. Sí. Es verdad que empezó como un bailarín que iba a lo de ríos. Sí, la verdad que hay que valorarle. Hay que reconocer las cosas como un hondas. Flavio no se tiene que victimizar. Porque aparte, la semana pasada le dio duro, ayúdica con temas personales. Y ahí lo mandó al frente también a Nico Vázquez que está haciendo sobre el teatro acá. O sea, Flavio llora pero tira. Es un poco la realidad, no está mal de decir sí. Durante cuántos años lo arengaron y lo arengaron en intrusos. Durante años, eso es lo que yo también digo. A ver, en algún punto tenés que ser ciertamente agradecido, un poco agradecido por lo menos. Y no decir nada, hay punto. Que le están ayudando en un lugar. No digo solamente varios programas de espectáculos que le dan oportunidad a personas que están comenzando. Te digo porque yo también empecé y sé cuáles son los programas en los que jamás me van a hacer más notas. Pero los programas de espectáculos no hacen caridad tampoco, ¿eh? No, tengo, pero hay programas que no se hacen una nota jamás. Dejá de terminar de hablar. Hay programas que tenés posibilidad de que te den una chance. Uno cuando empieza sabe dónde te van a hacer notas y dónde no. Hay un montón de programas que sabés que nunca te van a hacer una nota porque no te da o porque no te conocen, etcétera. Y otros programas en los que sí tenés la oportunidad de hablar y te dan la nota, te dan lugar. No por eso te puede someter toda la vida a tenerte de abajo, pero sí tenés que ser agradecido. Claro, hay que ser agradecido, pero digamos, los programas de espectáculos no son programas carita. Vos sos el primero que dice que hay que ser agradecido con los ideas del sur. Los programas de espectáculos no son programas de caridad, porque si no, a los programas de espectáculos irían todos los espectáculos under, que no pueden promocionarse y tienen que pagar una pauta publicitaria. Van los bolonquis, o sea, es un ida y vuelta. Por ahí Florio fue un día a denunciar a la hermana, no sé quién, porque también le convenía el programa. O sea, es un ida y vuelta en los programas de espectáculos. No es que, bueno, vení, ¿qué necesitas? No, pero cuando uno empieza, te digo que tenés la oportunidad, tenés el micrófono en frente por primera vez, es una oportunidad que te da. Tampoco los periodistas de espectáculos son los dueños de los actores, ¿eh? No confundamos, chicos, no confundamos. Hay un ida y vuelta. Porque la verdad es que tiene una carrera bárbara, le estás haciendo bárbaro. Hoy estás, esto es como una vuelta. ¿Tal cual? Arriba, bajá, subí, bajá, subí, si está bien. Pero hay que ser agradecido. Y uno es que tiene que estar preparado para ese, para esa hora. Entonces, Flavio, te mandamos un beso. Celebramos que grandes figuras de la Argentina. No la sigas buscando, no la sigas buscando, déjala en paz. ¿Qué grandes figuras de la Argentina? La celebramos que grandes figuras de la Argentina crezcan y se transformen en estrellas mundialmente conocidas. Como es el caso de Vicky Zipolitano. A ver. A ver. No es Barenboim en Berlín. Tampoco Natalia Oreiro en Rusia. Natalia Arrera. Bien, bien, bien. Natalia Marisa Oreiro Iglesias Pocho Bovier. Mucho menos Diego Torres en el Vaticano. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Es Vicky Zipolitano en Uruguay. Tengo una mala noticia, yo no sé si estás enterada, pero Aníbal Pachano y Todo Family ha prohibido tu entrada al teatro a ver esa obra. Ha prohibido tu entrada al teatro a ver esa obra. Porta tres carajos. ¿Y si nunca la miraba a ver? Así que está todo más que bien. ¿Intentaste ir a verla? Es una re buena noticia. Les voy a contar algo. Tengo el culo lleno de preguntas. ¿Quedé sorprendida con Punta del Este? ¡Ay, chico, te vas, te vas, te vas! Miren lo que nos encontramos, qué monumento. Victoria Zipolitano hizo una griega aquí, suelta en Punta del Este. ¡Uy, me agarró un tsunami seminal! ¡Me pegaron los muslos! Tu amiga Moria viene, pará que me estás haciendo WhatsApp que ya te están viendo. ¡Esto es Esparca! ¿No la conocías? Yo pensé que no me conocía en el Uruguay, porque yo trabajo en Argentina. Me agarró un cachetazo, esta idiota. ¿No la conocías? Yo pensé que no me conocía en el Uruguay, porque yo trabajo en Argentina. ¿Me estás cargando? ¿Dónde se le joda? Eh, no. Y sí, doña, si nos van al gloriamos de ser los exportadores de la mejor carne del mundo, también tenemos que hacernos cargo de que exportamos pulpos a Bedetón. La fuga de cerebro no sería precisamente nuestro fuerte. Primero quiero que sepas, Uruguay salimos en directo por Canal 12 de Uruguay. ¿Qué te comiste? Jonathan. Pará, ¿qué te creíste que sos? Y además, está lleno de argentinos en enero. ¡Vamos! Vamos a buscar el caladito. Pará, que me vas a tirar. Pará, que me vas a tirar. Mira este postre de luz. Vamos al último, está bien. Por favor, no me enfoques, que no puedo. No, no te... ¿Querés un vestido que te compre? Yo te regalo algo para Navidad. No puedo mostrar tanto. Mira cómo viene, mira cómo viene. ¿Qué te sorprendió, Vicky, a vos? Que hablan castellano. Que hablan castellano. Nunca, nunca, ni tiene nada, si una mayor, ¿cómo es que tiene con...? Hay mucha gente de todo lado del mundo. ¿Voy a hacer castellano? Con vellos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. ¡Se la van a trincar! Me sorprendió que me conozcan tanto y la revolución que se armó. Vení, vení, que estoy más loco que vos. ¿Qué querés? ¿Querés que te la pongas? Me tuvo que traer hasta la policía a mí al hotel. Primero lo venden para tu celo, no sé por qué, y se fue lo, ¿viste? ¿Por qué? Porque yo salí aquí, quise conocer todo. ¿Cómo? Escucho todo. No sé lo que escucho. Es maravilloso. Se la llevó a dos cuadras en el pingo. Entonces, se armó una revolución, en la noche quise ir a conocer también. Y después mostrarle un poco lo que los americanos dicen dirty, ¿no? Sucia. Y salí a la calle a caminar y la gente empezaba a llorar. Pero eran uruguazos por argentinos los que lloraban, Vicky. No sé, mundiales. No sé, mundiales. ¡Vamos, gentrino! ¡Para todos ustedes! Se han hecho lasañas así de pito, la saca del horno, ella que estaba jugando acá. Che, todo bien con la chirucera fauna, pero si seguimos mandándole estos especímenes a nuestros hermanos sudamericanos, después no nos quejemos si nos pegan un bolé y nos expulsan del Mercosur, ¿eh? Ahí está, estrellas, estrellas de la Argentina que exportamos. Muy bien, el Papa Francisco. Que ya son del mundo. Sí. Como dijo Francisco. Ya no nos pertenece. Francisco ya dijo, yo soy del mundo. Y hablan castellano. Y hablan castellano en Uruguay. ¿Viste? ¿Qué te ojo? No, 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 no. ¡Qué genial! Genial. Ahora, mucho problema para que la enfoquen, pero ningún problema para que enfoquen el Thor. Pero, ¿no? Bueno, porque no queríamos estar al Lord. El Thor informe del Thor. Bueno, porque yo creo que la gente... Las imágenes lo único que vimos son cinco borrachos, no vimos el mundo todavía. Pero pará. No, son cuatro. Pero la señora del Patruciero. Eso pasaba ahí, porque el otro día parece que... Ah, aparte está bien, la autoestima de Vicky. Es maravilloso. Es lo que la va llevando acá. El curso de autoayuda de Vicky Zipolitaqui. De autoestima, de autoayuda. Ayuda para aumentar la autoestima. Claro. Tiene razón el compañero de Rocío Marengo en el programa de televisión. ¿Qué? Hay mucho cancherismo en la televisión. ¿Sí? Estamos, sí, estamos como canchereando. Está bien, Vicky Zipolitaqui. Sí. Yo allá, la gente la quiso. Ay, mirá, cómo va. Canchereemos. Hay mucho cancherismo. ¿Cómo estamos canchereando? No sé cómo decirlo y que quede bien como volvió. Perdón. El excelente periodista, el amigo Carlos Monti. Pero está como un poco más cachondo de vacaciones. ¿Cachondo? Está como cachondo. A ver con qué Monti, a ver con qué Monti se quedan ustedes. Cuando vos digas. Recién llegado de sus vacaciones, Carlos Monti se mostró alegre y juguetón en su programa. Distendido y con buena onda, no solo la remó en su vuelta, sino que hasta se bancó que lo gasten impunemente. Es decir, se vio una renovada versión de este temperamental periodista. Pero no se nota nada, Carlos. ¿Qué no se nota? Los puntos. ¿Qué puntos? Es un carnicero, no es doctor. Estás bárbaro, te quedó fantástico, te quedó todo lisito, todo, todo. Eh, todo liso, todo liso. Yo no me hice absolutamente nada. Y además te veo parecido, ¿sabés a quién? A Justin Bieber. When you smile, I smile. Oh, wow. Justin Bieber, te lo voy a decir. Te juro, estás como, como, te hiciste flogger. Sí, vamos. ¡Josti, te doy látigo! ¡Te doy látigo! ¡Te doy látigo! ¡Te doy látigo! ¡Mostrame la remera, Lili! ¡Carlos, acá está la vieja de la tribuna! ¡La vieja de la tribuna! ¡Lili, dame música, Azul! ¡Dame música! ¡Quiero que desfile Lili! ¡Venite, venite, venite! ¡Vamos! A ver, todos con Lili, ¡vamos! ¡Vamos, Lili! ¡Llegó solita! ¡Nunca le dio un amor! ¡Venite cómo está, eh! ¡Todo ese cuerpo! ¡Vamos, Lili, todavía! ¡Arriba, Lili, vamos! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení para allá! ¡Volga pasa, nena! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Qué bárbaro, Lili! ¡Genial, Lili! ¿Cómo saca la lengua, Lili? ¿A quién le saca la lengua? ¡Ven, jefa! ¡Sinvergüenzas! ¡La música! ¡Es una gatita de plaza! ¡Ahí está! ¡Sí, claro! ¡Yo me relío! ¿Qué haces? ¡Es al revés, Lili! ¡Es al revés, Lili! ¿Qué tal si me vas poniendo un dedo en el traste? ¡Lili! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡Me va a ganar por puesta de espalda! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Tremendo! ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¡Que muestran el boom boom No lo puedo creer A ver, mi amor, a ver propiedades traseras ¿Cómo venimos acá, eh? ¿Se puede probar? ¡Ojito, eh! ¡Ah, la pelota! ¡Vamos! A ver, acá, a ver, acá vení, vení ¡Eso, saca la mano a todos! ¡Sí, chiquito! ¡Sí! ¡Mirá, a ver! ¡Vamos, chiquito! ¡No vení! Permiso, eh ¡Más! A ver, acá vení la cuestión ¡Bala, pues! ¡No vení! ¡Gol! Tenés cuidado con esa novia, eh Cuidado con chiquita, eh Permiso, eh ¡Puedo! ¡Eso es con culo duro! ¡No, pero ¿quién? ¡Para con ustedes! ¡Jajaja! Nosotros aquí en vivo tenemos una cola de clarita que si ella me permite ¡No! ¡A mí me va! ¡A mí me va! ¡A mí me gustaría! ¡Me carcome la cabeza de la chula! ¡Me hace la vuelta! ¡Monti, no! ¡Monti, no! ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Escucho todo? No sé lo que escucho ¡Es maravilloso! La caja de lío eran dos dedos Vamos, animate Es el traste ¿Fará que no quiere irme a la santa? ¿Fará que no quiere irme a la santa? Es que somos las groserías ¿Fará que no quiere irme a la santa? ¡La concha de Rolando! ¡Arve! ¡Arve la ciudad! Perdón, usted mireme más Eh La prueba... ¡Mio! Bias Y nunca mejor dicho Dios le da pan al que no tiene dinero Bueno, la ten vuelta a vos, Carlos ¡A ver! ¿No? ¡La ten vuelta a vos, Carlos! Aca probamos los dos, me parece Doble palo con uretra de vainilla para que nadie se quede con las ganas Y ya tiene que tocarnos voz. Perdón. Quería decirlo, me salió del alma. Disculpeme. A todo esto hay que decir que ver a Monty así, contento y fresco, como una lechuga, marca un franco contraste con las veces en que se le sube la mostaza, le hace falso contacto a la térmica y termina prendido fuego en escena. Carmen, de ninguna manera yo dije que vos eres una mentirosa. Pará un poco, loca. A vos alguien que está al lado tuyo te está llenando la cabeza y mal. Te pido que busques el TED si yo en algún momento te traté a vos o te dije que eras mentirosa. Entonces no te dejes llenar la cabeza por estos tipos que son chupamedias y que te tratan de hacerte pelear con gente del medio. Hay que calmarla. ¿Está claro? Yo quiero decirle porque yo con Carmen no tengo nada, al contrario. No, no, pero se ve que hay alguien. Al contrario, pero hay alguien que le está llenando la cabeza y yo sé quién es. Yo sé quién es. Yo, 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 yo sé algo. A esa persona yo lo voy a arreglar a mi modo y como se arreglan las cosas en el barrio. ¿Cómo de c***o? ¿Está claro? Te voy a arrancar la cabeza de una trompada. Tengo muchas ganas de romperte la cara, pero lo dijiste. ¿Está claro? Que no te vea, que no te cruce en el camino porque te arranco la cabeza de una trompada. Seguramente habrá quienes lo prefieren enojado porque le sobra sal y pimienta a la hora de despotricar. Pero convengamos que con su relajada versión peace and love se la banca bien, ¿vio? Vamos, Carlos, que no se corte esta algarabía en continuado, querido. Uno era, el monte enojado era de mediados de año. Este es el monte en tocar. Este está relajado. Este está bien de vacaciones. Un poquito cachondo. Está cachondo. Es verano, chicos. Me gusta este monte, ¿eh? Me gusta. Va para arriba. Porque siempre se dice que está cachondo es el toquetón. Este es el que se deja tocar. Piaggio tenía una gana, te digo. Clarita, no la vi muy interesada, Clarita, con tocar. Si eso veo a la tonta, Clarita, no la vi muy interesada en tocar. ¿Vos decís que le dio asco? No. Novena temporada. Ustedes tienen que participar de Bendita. ¿Cómo se viene? La próxima semana ya estamos cerrando la elección de El Bendito Movilero. Claro, así que tienen que seguir votando porque ya estamos... con los cómputos. Muy bien. Ustedes saben que mi favorito es el... ¿Dónde se vota? ¿Qué es lo creíble? Eh, arroba bendito que hay hashtag bendito movilero. Por radio, por guitarra. Y también invitamos a la gente porque estamos cerrando, ¿viste que bendita? D'Alessandro cerraba el programa. ¡Bien! A pedido del público la gente nos dice en la calle qué pasa con D'Alessandro que nos cierra. Se viene un musical de lujo el viernes. Como decía D'Alessandro, alguno de ustedes va a tener que... ¿Qué será? Va a tener que hacer el musical. Una pareja. Una pareja probablemente. O un trío. ¿Qué les gusta más? ¿Pareja o trío? Digámoslo así. Trio. Puede ser trío. Viciosa. Magneti es viciosa. Siempre sumando gente a la tienda. Siempre sumando gente. Hagamos lo enigmático. Solo en las iniciales. Claudio Pérez y Alejandra Magneti. ¿Qué canción? Venga. Estábamos analizando las canciones. ¿Qué canción? Pueden votar las canciones. ¿Qué canción tienen que cantemos en bendita? Porque nosotros somos, viste, acá tenemos talento. Bueno. ¿Cómo? Acá hay talento en este programa. Una canción que da un vínculo, la canción masculino-femenino. ¿Podemos votar a un compañero para que cante? Sí. Yo la voto a la rubia. Yo la voto a Claudio Pérez. Yo quería amistades peligrosas que cante. Dúo, dúo. Sí, sí, dúo. Va a ser lo que te hay más. Sí, ponelo, ponelo. En el que te doy cuenta, mira, aceptamos sugerencias de nuestros televidentes. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos. Estuvieron brillando. ¡Genergia, gracias! Pero lo mejor de las cámaras para allá. ¡Ah, bueno! ¡Siete programas faltan y vuelve metas! ¡Vamos, vamos! ¡Se viene la piedad negra! ¡Chau! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero disculpas por este programa! Un pibe todo sucio, todas las rastas. Es artista, pinta cuadros.